de noticias El siguiente programa es familiar Puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y la región Iniciamos con titulares Video de simulacro en la cárcel de Barranca Bermeja causa revuelo a nivel local y país La acción realizada en la noche del pasado lunes se ha considerado como irresponsable por como fue realizada Subsecretario de Gestión del Riesgo asegura que lo realizado en la cárcel fue irresponsable y debió ser socializada con esa secretaría El maestro Arrieta Corena continúa en delicado estado de salud requiere de ayuda económica para pagar su copago y así poder ser trasladado a Bucaramanga Secretario de Salud del Distrito habló sobre la estadística de vacunación y la necesidad de terminar el esquema de inmunización Ecopetrol continúa realizando labores de limpieza más detalladas tras derrame de crudo en la vereda La Vizcaína Una amplia representación del género femenino tiene la empresa Aguas de Barranca Bermeja en sus diferentes áreas Joven de Puerto Wilches desde su exilio logró encuentro con el presidente de Francia hablando de práctica del fracking y falta de seguridad para quienes están en contra de esta práctica En alianza con Canal La Fuente del Corregimiento El Centro se realizó informes sobre fortalecimiento de productividad en el sector agropecuario En los deportes, el tenista barranqueño Juan Pablo Peña logró su título nacional de tenis en Cajicá, Cundinamarca Y al cierre, la astronomía se toma de nuevo las calles de Barranca Bermeja Este sábado los telescopios se instalarán en el barrio Yarima Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con la información Video de simulacro en la cárcel de Barranca Bermeja Causa revuelo a nivel local y país La acción realizada en la noche del pasado lunes se ha considerado como irresponsable por como fue realizada Revuelo se ha generado en torno a un video que se filtró a medios de comunicación de las cámaras de seguridad de la cárcel de Barranca Bermeja En el registro se observa en la entrada a un dragoneante haciendo guardia y dos sujetos encapuchados con armas que intentan ingresar Según información extraoficial que obtuvo enlace noticias aseguran que en el... Según información extraoficial que obtuvo enlace noticias aseguran que en el recinto ese día se llevó a cabo un simulacro en la noche del lunes al interior de la cárcel de Barranca Bermeja Autoridades afirman que hasta el momento en temas de seguridad marcha con total normalidad sin ninguna alteración que afecte en el interior de esta cárcel Ante esto se espera una voz oficial por parte del centro carcelario y una explicación del gobierno distrital con referencia al simulacro Mientras tanto al respecto el subsecretario de gestión de riesgo asegura que no fue socializado lo realizado en la cárcel de Barranca Bermeja Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado tiene la información ante lo sucedido en la cárcel Adelante Carlos, buenas tardes Muy buenas tardes compañeros en estudio Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace noticias Precisamente en horas de la mañana se conoció un video donde se evidencia un revuelo con referencia a estos registros de las cámaras de seguridad al recinto de la cárcel de Barranca Bermeja Vamos a consultarle al gobierno distrital Si esto fue consultado o no con referencia a la socialización de estos simulacros realizados en la ciudad Muy buenos días a DIT Subsecretario de Gestión del Riesgo quien nos va a comentar acerca de esto ¿Ustedes tenían conocimiento acerca de este simulacro en Barranca Bermeja? La Subsecretaría de Gestión del Riesgo no recibió ningún documento solicitando el acompañamiento ni tampoco informando que se iba a presentar un simulacro en la cárcel de Barranca Bermeja Es importante recordarle a todas las empresas del sector público y privado informar a la Subsecretaría al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres quienes funcionan una vez al mes y ahí es donde se plantean las diferentes estrategias de reacción Somos respetuosos porque un simulacro puede ser informado o no informado pero tratándose de una cárcel pues consideramos de que era importante que por lo menos los miembros de los organismos de socorro y las fuerzas militares pues tuviesen conocimiento para no generar ningún tipo de pánico entre los reclusos Precisamente anunciar a la comunidad que el Consejo Distrital para la gestión del riesgo se reúne los días martes ¿Qué temas se tocan allí y quiénes pueden asistir a esta reunión? Importantísimo Los días martes se sesionan y se tocan todos los eventos públicos y privados de la ciudad Se llama el Comité de Eventos Todas las personas que realicen eventos en la ciudad deben de cumplir unos requisitos establecidos por la ley Es por ello que los días martes las personas se acercan socializan el evento y de ahí se le hace seguimiento a todos los trámites de rigor De igual forma los miembros del Consejo Distrital para la gestión del riesgo de desastres sesionan una vez al mes los días martes también estamos invitando a través de correos electrónicos a las diferentes organizaciones y el objetivo es trabajar de manera articulada tal como lo establece la ley 1523 del 2012 ¿Cuál es ese mensaje o ese llamado a aquellas empresas privadas y tanto públicas privadas que realizan ese tipo de eventos en Barranca Berme? La invitación es que trabajemos de manera articulada con los organismos de socorro con los organismos distritales para que no se presenten ningún tipo de situaciones que de pronto pasen de ser un simulacro a una realidad fácilmente cuando no se genera la información puede entrar alguien en pánico y puede generar afectaciones en su salud o en su defecto puede pasar que nos pase un simulacro pasa a ser una realidad y tengamos que atenderlos Gracias Hadid su secretario de gestión del riesgo Este es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias Gracias Carlos por su información y el maestro Arrieta Corena continúa en delicado estado de salud ¿Requiere de manera urgente la ayuda económica para pagar su copago y así poder ser trasladado a Bucaramanga? Sandra Rocío Cepeda esposa del maestro José Manuel Arrieta Corena artista plástico curador y crítico de arte toda su vida se dedicó a realizar obras importantes en el distrito como el cuadro que se encuentra en el consejo distrital Estamos esperando posiblemente que le coloquen unos stent o le hagan una cirugía de corazón no sabemos no sabemos entonces estamos a la espera que nos diga hoy la reunión de médicos que va a asistir a eso y nos informarán sobre el mediodía hoy su familia y su compañera de vida ha solicitado la ayuda a los barranqueños de buen corazón de la ciudad con el fin de costear el copago en el centro de salud es bien sabido el maestro nosotros no contamos con una EPS privada el maestro pertenece a una EPS nivel 2 subsidiada por el gobierno como ustedes saben y todo el mundo lo sabe hay que hacer unos copagos en estos momentos pues hay que realizar un copago bastante grande para poder que continúen con el tratamiento José Manuel Corena posiblemente será remitido en la ciudad de Bucaramanga actualmente no tiene dinero para el acompañamiento de su esposo todos los artistas pues que puedan contar con lo más mínimo que sea una seguridad social que tengan una vivienda digna por ejemplo usted se da cuenta nosotros vivimos aquí en un cuarto piso y pues nosotros no contamos con vivienda tampoco entonces este sería un llamado también para Eduva que por favor José Manuel ya tiene 60 años y pues sería bueno que tuvieran en cuenta para el plan de vivienda José Manuel durante la semana se llevará a cabo una exposición de los cuadros para la venta y recoleta del dinero las personas que deseen ayudar a esta noble causa pueden hacerlo a través de los números 320-211-8011 en Chrome encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa agenda tu cita en www.crom.com.com y el secretario de salud distrital habló sobre la estadística de vacunación y la necesidad de terminar el esquema de inmunización En Barrancarmeja hemos logrado avanzar considerablemente tenemos un subregistro que nos tiene contabilizado el Ministerio de Salud y Protección Social dado que no solamente se está tomando la población desde los cero años teniendo la vacunación a partir de los tres sino que además la vacunación que se hizo por el sector privado como 9.000 dosis que se aportaron por Ecopetrol y fueron aplicadas y muchas empresas contratistas compraron vacuna para aplicar en sus trabajadores pues estas dosis que en este momento en esquema completo son 8.538 dosis no aparecen en el registro nacional de vacunación el Ministerio solo ha contabilizado los cálculos en base a las vacunas aportadas directamente por el Ministerio bueno es una importante pregunta y es importante que la comunidad sepa que desde el día de hoy tenemos disponibles todas las vacunas tenemos vacuna para la población de 3 a 11 años que es Sinovat que es la vacuna de origen chino que está plenamente probada que está diseñada sobre una plataforma convencional de vacuna que conocíamos antes de la pandemia este tipo de metodología de vacuna la de virus atenuado y tenemos también vacuna de Pfizer desde aplicar desde los 12 a los 17 años en esquema de dos dosis y ya desde los 18 años en adelante tenemos disponible para refuerzo tenemos Moderna tenemos Pfizer tenemos AstraZeneca si se nos agotó pero está pendiente de llegar un nuevo lote bueno en este momento tenemos un indicador bajo de ocupación de las unidades de cuidado intensivo COVID estamos en un 14% pero esto no nos puede digamos generar una sensación de confianza tenemos que seguir recordemos que la pandemia ha demostrado que hace ciclos sube baja y ahorita estamos pues en periodo bajo luego de haber tenido un pico un cuarto pico y esperamos que con el avance del plan de vacunación no tengamos más fallecidos por COVID en el Barranca Bermejo En otras noticias Ecopetrol continúa realizando labores de limpieza más detallada tras derrame de crudo en la vereda La Vizcaína La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol en respuesta a la denuncia de ambientalistas por contaminación ambiental tras derrame de crudo en la vereda La Vizcaína del municipio de San Vicente de Chucurí dio a conocer que desde el pasado 22 de febrero se realizó la limpieza y recuperación de esta zona afectada Nos encontramos en el bajo inundable cerca de la estación satélite del campo Lizama donde el pasado 19 de febrero se presentó un evento Ecopetrol informa a la comunidad de este sector y a la opinión pública en general que hemos finalizado el pasado 22 de febrero con la recolección de hidrocarburos Este trabajo fue realizado con 7 cuadrillas con mano de obra local Igualmente hemos finalizado el 100% de la recolección del material vegetal impregnado el cual se encontraba en el sitio trabajo realizado con 5 cuadrillas Sin embargo Ecopetrol asegura que en el lugar se continúan haciendo labores de limpieza con el fin de hacerlo más detalladamente Las actividades Las actividades de limpieza continúan en el área Vamos a realizar la limpieza detallada lo cual quiere decir que continuamos avanzando en la limpieza de raíces de árboles y realizando sondeos manuales para garantizar el 100% de la limpieza de todo el área Esto como parte de tranquilidad a las comunidades de este sector ya que se encontraban preocupadas por el daño ambiental que había ocurrido en la zona En alianza con el canal La Fuente Estéreo del Corregimiento del Centro se realizó informe sobre el fortalecimiento de productividad en el sector agropecuario en este corregimiento El siguiente informe lo realiza Haner Flores A esta hora saludamos a todos nuestros compañeros en estudio También saludamos a toda nuestra audiencia a través de La Fuente Estéreo Radio y Televisión del Corregimiento del Centro con nuestro canal Aliado de Enlace de Noticias Y es que hoy lunes 7 de marzo en horas de la mañana se estuvo llevando en el Museo Internacional del Petróleo por parte de la Alcaldía Ecopetrol la Instancia Social de Proyectos Productivos del Corregimiento del Centro la reunión del convenio que hace 3 años se viene trabajando en proyectos productivos con más de 100 productores beneficiados en su mayoría mujeres y 900 millones invertidos por parte de Ecopetrol Estuvimos hablando con el señor alcalde Alfonso Eljás para que nos aplie más sobre esta noticia Iniciamos el convenio donde más de 100 productores del Corregimiento del Centro obtendrán los materiales las herramientas el fortalecimiento a todos sus proyectos agroindustriales desde pescado pasando por verduras pasando por todos los procesos de abonos de dulces incluso vamos a tener ya un trabajo en equipo entre Ecopetrol la Alcaldía del Distrito y cada una de estas organizaciones también estuvimos hablando con Franklin Angarita él es el secretario de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural que también hace parte de este gran convenio de proyectos productivos en el Corregimiento del Centro eso fue lo que nos dijo hoy dimos inicio a esta fase del convenio que la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja tiene con Ecopetrol para el apalancamiento y el fortalecimiento de cuatro organizaciones aquí en el Corregimiento del Centro apoyamos asociaciones de piscicultores de citricultores procesamientos de dulces y manejo de residuos sólidos en total vamos a beneficiar a 107 beneficiarios con una inversión de 953 millones de pesos por parte de Ecopetrol nos estuvo acompañando la doctora Marta Ducón donde hace la inversión de 900 millones para estos proyectos productivos en el Corregimiento del Centro más de 900 millones en inversión ha realizado Ecopetrol para el fortalecimiento y la comercialización de más de 100 unidades productivas que en este momento se desarrollan en el Corregimiento del Centro un número aproximado de 100 productores hacen parte de esta segunda iniciativa que se ha gestado con el apoyo de la Alcaldía Distrital y que se lidera desde las instancias y los espacios de diálogo con los que cuenta el Corregimiento para su desarrollo territorial Luis Francisco Guarín coordinador de parte de la instancia social de proyectos productivos del Corregimiento del Centro también dio su opinión sobre este gran convenio que realiza la Alcaldía Distrital de Barranca Hermenja junto con Ecopetrol para apoyar a estos proyectos productivos en el Corregimiento del Centro Se ha llevado a cabo un acto muy importante porque es concretar todo lo que ha sido un trabajo de tres años en búsqueda de fortalecer el sector productivo integral de una economía sostenible en el Corregimiento del Centro el área de cítricos que es una extensión que hoy contamos con más de 300 hectáreas sembradas en cítricos en todo el Corregimiento del Centro Esto es una nota más de la fuente estéreo radio y televisión del Corregimiento del Centro para Enlace Noticias nuestro canal aliado Así es Hanner muchísimas gracias Hanner Flores quien hace parte del equipo de la fuente estéreo del Corregimiento el Centro en alianza con Enlace Noticias estaremos entregando información desde este importante lugar de Barranca Bermeja nosotros seguimos informando para ustedes lo que pasa en Barranca Bermeja y la región recuerde ingresar a www.enlacetelevisión.com si quieren conocer más información hacemos una pausa tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción allí encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa www.crom.com.co en los autoservicios la quinta celebramos el día de la mujer del martes 8 al jueves 10 de marzo 30% descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick 20% descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer 30% descuento en cremas corporales Dove y Bacenol 40% descuento en toda la línea facial Pons 40% descuento en toda la línea facial Nivea 20% descuento en cremas corporales Nivea 30% descuento en desodorantes Nivea para mujer mujer significa voluntad fuerza capacidad tenacidad y amor cada día más mujeres están haciendo historia rompiendo estereotipos empoderándose exigiendo justicia impulsándose y reivindicando el papel de la mujer en la sociedad gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles hoy conmemoramos a la mujer 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de la Mujer en clase televisión más cerca de ti tú visualizas el futuro y lo haces realidad tú te enfocas en tus metas y las logras tú ves el hoy como una oportunidad celebra tu mes contigo haz una cita para ti ven a Bióptica cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo cuéntanos en Parranca Bermeja Restaurante Bohemian Gourmet disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta además los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohábana Bohemian Gourmet dale un gusto a tu paladar Ortopédica Pro H servicios alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas fabricamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia prótesis órtesis y artículos hospitalarios caridad para su bienestar Lisandro Murillo G estamos ubicados en la carrera veintisiete número cincuenta veintisiete barrio Colombia al lado del parque de la vida la fundación jardines del silencio informa que a partir del martes primero de marzo la oficina de atención a usuarios ubicada en el parque infantil funcionará en las instalaciones del parque cementerio jardines del silencio en los siguientes horarios lunes a sábado de siete de la mañana a doce y de dos a cinco de la tarde domingos y festivos de nueve de la mañana a cinco de la tarde y los horarios de visita en el parque cementerio tendrán los siguientes horarios lunes a sábado de siete y treinta de la mañana a cuatro y treinta de la tarde domingos y festivos de ocho de la mañana a cinco de la tarde mujer significa voluntad fuerza capacidad tenacidad y amor cada día más mujeres están haciendo historia rompiendo estereotipos empoderándose exigiendo justicia impulsándose y reivindicando el papel de la mujer en la sociedad gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles hoy conmemoramos a la mujer ocho de marzo día internacional de los derechos de la mujer en clase televisión más cerca de ti por un santander competitivo categórico y más comercial necesitamos a un representante capaz necesitamos al C101 bueno caballero si usted no va a votar por nuestro candidato no lo podré mantener más en ese puesto señor yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco bueno si esa es su decisión no lo podré ayudar más esto no puede seguir pasando tu voto no tiene precio dale a tu voto el valor de hacerlo bien enlace televisión comprometido con la democracia mosto fruto azul hecho arte fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida disfruta mosto en todas tus variedades mosto sube las defensas ayuda a prevenir el cáncer combate el colesterol disminuye la ansiedad y el estrés entre otras enfermedades pídalo ya al 319-644-4488 votar por Franci Álvarez a la cámara es muy fácil busca el tarjetón de cámara de representantes identifica en la primera columna en la parte inferior la L del partido liberal marca el logo con una X sin salirte del recuadro en esta esquina ubica el número 103 márcalo también con una X y listo así nos das tu voto de confianza porque este 13 de marzo es con una mujer es con Francia a la cámara 103 del partido liberal continuamos noticias en establecimiento comercial ubicado en la floresta baja fue objeto de hurto sus propietarios denuncian que al parecer fue cometido por un habitante de calle nuestra periodista Yajaira Porras tiene detalles de esta información adelante Yajaira buenas tardes así es compañeros televidentes muy buenas tardes son las 12 y 26 del mediodía en este momento estamos en el establecimiento comercial Ipanema en donde sus propietarios denuncian que han sido víctimas de hurtos durante tres ocasiones en esta semana estamos con Divisay Orozco quien es la administradora quien nos va a hablar acerca de esta situación Divisay buenas tardes cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja como han ocurrido estos sur bueno muy buenas tardes en tres ocasiones nos han pues hemos sido víctimas de hurto en el instablecimiento en el establecimiento el primero fue el domingo hace ocho días que se llevaron mucho licor y dinero y productos de acá del negocio objetos se llevaron el segundo fue el domingo y el tercero el lunes las pérdidas han sido más o menos de 10 millones de pesos ya gracias a la policía hubo alguien que nos llamó no sé de por acá de alrededor nos llamó y yo llamé a la policía y la policía no demoró ni dos minutos en llegar y fue cuando encontraron a la persona en el techo con un televisor y unas cabezas rotatorias Divisay usted nos ha dicho que ya se han recuperado varias pertenencias si claro gracias a la policía estoy muy agradecida de verdad con la policía nacional gracias al patrullero Fabián Martínez y perdón Fabián si Fabián Martínez y Carlos Coyn que han estado al pendiente del procedimiento de los robos aquí en el establecimiento gracias a ellos se han recuperado la caja registradora y los dos micrófonos que son bastante costosos está por recuperar una cabina y un taladro el trago si se perdió ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades ya que es la tercera vez en una semana que ustedes han sido víctimas de hurta? bueno el llamado que yo les hago es que de pronto son personas que que capturan y que vuelven y sueltan y que sueltan y a los dos días se están robando los establecimientos gracias pues yo tengo que agradecerle mucho a la policía porque han estado muy pendientes pero igual tengo entendido de que no solamente a nosotros nos han robado que a mí me han robado en ocasiones seguidas sí pero pues que estén como más al pendiente de las personas que capturan y que tomen medidas de verdad drásticas con estas personas Divisay muchas gracias pues son las declaraciones de Divisay Orozco ella es la administradora de este local ubicado en la floresta baja de Barranco Bermeja tres veces en una sola semana han sido víctimas de hurto y pues las pérdidas están avaluadas en 10 millones de pesos ese fue el llamado de la propietaria y pues esto es todo por el momento compañeros más adelante nosotros estaremos ampliando esta información con la cámara de Eide Rodríguez informó para enlace de noticias desde Floresta Baja Yajaira Porras Yajaira buenas tardes muchísimas gracias por esta información y se acerca el primer día sin IVA este 11 de marzo es por eso que como Ultrasano Hogar lo invita a reservar sus electrodomésticos están ubicados en la calle 49 número 1502 aplican condiciones y restricciones y la ESA y el SENA abren convocatoria de formación académica en el municipio de Puerto Wilches tras un convenio entre el SENA y la Electrificadora de Santander esa se abrió una convocatoria para quienes estén interesados en capacitarse como técnicos en electricidad industrial esto con el fin de fortalecer el talento humano en la región como resultado de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo en el Magdalena medio entre Electrificadora de Santander y las comunidades se han venido desarrollando varias acciones que precisamente son el resultado del análisis de todo lo que se conversó y se analizó en estos espacios del 3 al 10 de marzo estarán abiertas las convocatorias para que a partir del segundo trimestre de este año 25 personas de Puerto Wilches se formen como técnicos en esta área municipios como Sabana de Torres y San Alberto se verán igualmente beneficiados en el segundo trimestre del 2022 se dará inicio a la formación en el municipio de Puerto Wilches allá se pretende formar a 25 personas como técnicos electricistas una formación que será brindada y certificada por el SENA y que contará con todo el respaldo de Electrificadora de Santander para garantizar toda la logística y los recursos y que los estudiantes puedan participar sin tener que desplazarse al municipio de Barranca Bermeja este miércoles 9 de marzo a partir de las 2 pm se llevará a cabo la reunión con las comunidades para dar a conocer cómo se realizará el proceso de inscripción El próximo miércoles 9 de marzo estaremos haciendo presencia en el municipio de Puerto Wilches a partir de las 2 de la tarde estaremos atendiendo en el salón de convivencia en compañía del SENA para poder aclarar todas las dudas que se presenten en los temas de inscripción de la misma formación lo que la gente necesite saber sobre este convenio sobre esta nueva puesta en marcha para apoyar a toda la comunidad de Puerto Wilches Sin embargo los que estén interesados en hacer parte de este proceso en la página www.senasofiaplus.edu.co podrán acceder y seguir los pasos Con el fin de incentivar la lectura en las distintas veredas y corregimientos de Barranca Bermeja un grupo de profesores vienen recolectando libros de segunda para donarlos a niños de escasos recursos Educadores del movimiento Fe y Alegría vienen incentivando una campaña para recolectar libros literarios de segunda o nuevos a niños de escasos recursos de zona rural del distrito de Barranca Bermeja María Victoria Vargas coordinadora pedagógica del Centro Educativo Meseta San Rafael da a conocer sobre esta campaña Bueno nuestra iniciativa nace de la curiosidad de fomentar el hábito lector en nuestros estudiantes de la zona rural constamos con 21 sedes en los corregimientos de Barranca Bermeja y nuestra iniciativa se llama Rural Lectores El objetivo es fomentar incentivar y enamorar a nuestros estudiantes de los procesos lectores para enriquecer sus capacidades de análisis crítico y comprensión Esta iniciativa se llama Rurales Lectores que abarca a más de 21 sedes entre veredas y corregimientos en la región La invitación es para toda Barranca Bermeja que se vincula a nuestra iniciativa donando libros de literatura que ya hayan leído y que están en sus casas archivados que se pueden volver a la vida proporcionándonos a nosotros para poder transmitírselos y entregárselos a nuestros chicos de la zona rural Luis Fernando Villarreal rector de la institución hoy cuenta las condiciones de difícil acceso para llegar hasta las veredas Bueno, nuestro equipo está conformado por 6 miembros del equipo directivo y 31 docentes entre preescolar y noveno grado de posprimaria La llegada a las veredas pues en la mayoría de los casos se hace por moto son vías de difícil acceso sobre todo en estas épocas de lluvia entonces el esfuerzo que se hace por parte de los docentes y el equipo directivo para llegar a dar la oportunidad de estos niños y mejorar las condiciones educativas de los niños de la zona rural de Barranca Bermeja es bastante fuerte Expresan que han identificado el poco hábito lector en cada niño es por ello que quieren llevar un plan lector a cada menor para la igualdad educativa en el territorio Bueno es equidad es equidad y fe y alegría propende por la equidad en la zona rural lo que queremos es que los niños de la zona rural de Barranca Bermeja tengan las mismas oportunidades que los niños en la zona urbana hemos encontrado falencias en el proceso lector y una estrategia fuerte es llevar cuentos historias para que los niños se motiven y logren tener esa capacidad interpretativa argumentativa que los niños de la zona rural poseen Las personas que deseen donar a las 606 niñas y niños de los corregimientos del Llanito Meseta San Rafael Centro Fortuna y San Rafael de Chucurí entre otros lo pueden hacer a través de los números 313-400-4782 Y con una amplia representación del género femenino se encuentran las áreas de trabajo de la empresa Aguas de Barranca Bermeja De los 7 funcionarios que conforman el equipo directivo de la empresa Aguas de Barranca Bermeja 5 son mujeres lo que demuestra una gran representación del género en sus diferentes áreas Mi gestión desde la sugerencia comercial de Aguas de Barranca Bermeja es garantizar un excelente servicio al usuario es un reto realmente porque también debemos desempeñarnos en otras áreas de la vida como es ser mamá esposa también estudiante porque día a día me preparo y fortalezco mis conocimientos para realizar una mejor gestión Mi papel en la empresa Aguas de Barranca Bermeja es brindar asesoría a todos los procesos de la empresa adicionalmente ayudar a normalizar a los usuarios que cuentan con cartera y realizar la contratación Puedo contar con un equipo bastante grande de mujeres que conforman Secretaría General la interacción con ellas es bastante importante para poder lograr cumplir con las actividades planeadas y además ayudar a la comunidad en general Son más de 50 las mujeres que cumplen diferentes labores al interior de esta empresa encargada de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado Nancy Flores Agudelo es la subgerente de operaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja es el proceso misional de esta importante empresa donde nos encargamos de garantizar una correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para nuestros usuarios Me siento orgullosa como mujer de representar y liderar al gremio de las mujeres y cumpliendo un rol tan importante para una entidad como esta Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja mujeres y hombres continuarán aportando sus conocimientos para brindar un servicio óptimo y de calidad en el distrito Y una joven habitante del municipio de Puerto Wilches en el marco del Día Internacional de la Mujer se reunió con el presidente de Francia para exponer temas de amenazas de muerte a líderes sociales en Colombia En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Yubelis Morales nativo al municipio de Puerto Wilches y quien hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking visitó al presidente de Francia Emmanuel Macron con el fin de exponer la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país que mientras el gobierno colombiano viene a Europa y hace una gira hablando de todo lo que pueda estar bien en materia de defensa de derechos humanos y el medio ambiente no hay nada más alejado de la realidad y es que Colombia lastimosamente sigue siendo el país con más asesinatos y muertes de líderes sociales y ambientales La joven ambientalista de 21 años de edad de igual forma le expuso al mandatario de Francia las problemáticas que tiene Colombia en cuanto a la protección del medio ambiente le habló del fracking y la transición energética busca la transición energética pero irónicamente también firma contratos para hacer pilotos de fracking en las regiones más vulnerables de Colombia que también este mismo gobierno da concesiones y responsables a megamineros para hacer la extracción en nuestros páramos en nuestras montañas en los principales generadores de agua de nuestro país Yuelis Morales aseguró que esta visita fue una oportunidad ya que le permitió alzar su voz y dar a conocer en esta parte de Europa las problemáticas que aquejan a varias comunidades vulnerables del territorio colombiano Hoy tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz de decir y de hablar lo que está pasando en nuestros territorios lo que está pasando en Colombia lo que está pasando en la región del Valle Medio del Magdalena que busca ser intervenido para hacer proyectos pilotos de fracking en marcos de violencia Por último hizo el llamado a la defensa de los derechos humanos y los recursos naturales asegurando que el oro el petróleo o la megaminería no puede estar por encima de la vida humana Y hoy en nuestra sección de vida y salud este martes no se presentaron fallecimientos por COVID-19 sin embargo las autoridades insisten a la comunidad en no bajar la guardia Las autoridades de salud en el nuevo reporte entregado dieron a conocer que este martes no se registraron personas fallecidas por COVID-19 en el puerto petrolero Sin embargo cuatro son los nuevos casos registrados todos en mujeres 21 personas más lograron recuperarse 149 son los casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja de los cuales siete están en las unidades de cuidados intensivos 13 permanecen hospitalizados 129 se recuperan en sus casas y 1018 las muertes reportadas a la fecha El llamado por parte de las autoridades continúa siendo el autocuidado para así prevenir que los casos vuelvan a aumentar en el distrito Y con esta información hacemos una pausa ya volvemos En los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer del martes 8 al jueves 10 de marzo 30% descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick 20% descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer 30% descuento en cremas corporales Dove y Bacenol 40% descuento en toda la línea facial Pons 40% descuento en toda la línea facial Nivea 20% descuento en cremas corporales Nivea 30% descuento en desodorantes Nivea para mujer Si usted va a votar por mí a la presidencia vote también por el pacto accenado El cambio es fácil hazlo realidad en un solo paso Marca pactos Marquemos pacto Colombia despertó Sí Mujer significa Voluntad Fuerza Capacidad Tenacidad y amor Cada día más mujeres están haciendo historia rompiendo estereotipos empoderándose exigiendo justicia impulsándose y reivindicando el papel de la mujer en la sociedad Gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles hoy conmemoramos a la mujer 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de la Mujer Enlace Televisión Más Cerca de Ti Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta ofertas y promociones en útiles escolares descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta precios espectaculares al por mayor y de tal diagonal al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta de la mano con los estudiantes Bueno caballero si usted no va a votar por nuestro candidato no lo podré mantener más en ese puesto Señor yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco Bueno si esa es su decisión no lo podré ayudar más Esto no puede seguir pasando Tu voto no tiene precio Dale a tu voto el valor de hacerlo bien Enlace Televisión comprometido con la democracia Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Han sido momentos difíciles de volver a empezar una y otra vez de no rendirse Es hoy el momento de lograr todo lo que sueñas y cuentas con nosotros para acompañarte Por eso hoy te decimos vamos empresario vamos por más Continúa disfrutando de todos los beneficios de la formalidad Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo en la oficina principal También puedes agendar una visita de nuestros promotores o renovar por nuestra página web www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la Competitividad Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial financiación hasta 36 veces en convenio con la ESA por libranza o por crédito personal cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar Votar en el Senado es muy fácil Primero identificas el partido del girasol Luego lo marcas y así mismo lo haces con el número 51 y listo Ahora eres parte de la energía nueva en el Senado En los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer del martes 8 al jueves 10 de marzo 30% descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick 20% descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer 30% descuento en cremas corporales Dove y Bacenol 40% descuento en toda la línea facial Pons 40% descuento en toda la línea facial Nivea 20% descuento en cremas corporales Nivea 30% descuento en desodorantes Nivea para mujer El grupo Carl Sagan viene incentivando espacios de enseñanza a familias barranqueñas La agrupación Carl Sagan viene incentivando talleres y charlas de astronomía en Barranca Bermeja Ronald Chinchilla director y representante del grupo da a conocer que la actividad se hará el sábado 12 de marzo a partir de las 6 de la tarde en el barrio Yarima La agrupación Carl Sagan invitamos a toda la comunidad escolar y en general a un taller sobre el sistema solar a escala y aprovechar y hacer observación por telescopios de la luna creciente Esto lo vamos a hacer el sábado 12 de marzo a partir de las 6 de la tarde desde el barrio Yarima en la comuna 4 de Barranca Bermeja Este grupo viene incentivando la vocación científica de niños y niñas del distrito a través de la educación Continuamos pues precisamente promoviendo el estudio de la astronomía de las ciencias espaciales de la astronautica de tal manera que podamos despertar en los niños y en los jóvenes pues vocaciones científicas por eso seguimos desde la agrupación Carl Sagan con la ayuda de otras instituciones y amigos precisamente divulgando astronomía en este centenario Se espera que la familia barranqueña puedan asistir a esta jornada astrónoma de ver la luna y planetas cercanos a la tierra Hasta aquí enlace noticias lo que usted quiere ver Buenas tardes ¡Gracias! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en enlace a televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón Cocina Integral Patio de Ropas Dos habitaciones y dos baños El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales gimnasio zona de juegos piscina zona de parrilla salón social y garaje Interesados comunicarse al 310 386 6051 Se extravió perro mediano de raza en el corregimiento El Llanito color beige con café responde al nombre de Teo Se extiende su búsqueda de manera general en Barranca Bermeja Comunicarse a los celulares 313 305 4191 311 878 1093 Con la profesora Yolima Pérez Se ofrece gratificación Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la Tránsito Informes al 312 432 2145 611 6793 Al señor Felipe Sierra Higuera se le extravió cartera marrón con todos los documentos personales Informes al 301 748 4389 El siguiente